¿De la cual participaría el Presidente de la República como parte de la solución? No, no necesariamente, no necesariamente, para nada. No quiere decir que nos excluyamos, porque esto también se puede leer de la otra manera, pero es algo que, como dije al principio, esto está dado en una relación que pueden los dos países perfectamente implementar a través de sus oficinas de intereses o de los contactos bilaterales que ya mantienen. Pero no hubo ningún pedido concreto, ningún pedido, por ejemplo, de sundeo. Pero, o sea, si Obama hace un pedido concreto, una reunión en la que estoy yo con dos más, obviamente que no se lo voy a venir a contar acá ahora, hasta que no lo... Obama, si habría algo que le tenga que decir al Uruguay, lo comunicará él oportunamente, públicamente, si él entiende correspondiente. No va a haber ninguna acción, por lo menos en lo inmediato, del gobierno uruguayo, el Presidente de la República, para eventualmente analizar ese tema. No. No necesariamente. No necesariamente. ¿Un viaje del Presidente a La Habana? Sí, necesariamente, las dos cosas. Por ejemplo, ¿un viaje del Presidente a La Habana? No está previsto hoy. ¿Y antes de que el Presidente se vaya de su administración? No está previsto hoy que el Presidente, antes de que se vaya de su administración, vaya a La Habana. No quiere decir que pasado mañana tengamos que cambiar la agenda, pero hoy es así la realidad. ¿Usted sabe, Ministro, que la sensación que le queda a la gente es que algo hay? ¿Algo se conversó o algún, no sé si mediación, alguna conversación sobre el tema hubo? ¿Sobre la posibilidad de que Mujica participe eventualmente de una salida a ese bloqueo? Yo creo que ahí le vuelvo a decir, o sea, esto, si alguien... Dígamelo con otras palabras, porque... No, no, se lo puedo decir con las mismas, porque usted me está haciendo la misma pregunta, de diferentes maneras. Entonces, yo te... Está bien. Usted cambia las palabras, pero yo no. Entonces, es... Y con respecto, Ministro, a la situación en Colombia y Venezuela, ¿hubo algún planteo que pueda usted decir públicamente? No. ¿No hubo o no lo puede decir públicamente? Ya, no, pero hay una cosa que creo que debemos ponernos de acuerdo usted y yo acá para continuar la conversación de la mejor manera. Y es que cuando hay cosas que refieren a terceros países, obviamente que no está en uno comentarlas. No amerita comentarlas acá. O sea, eventualmente, si hay algo que transmitir, se transmitirá a ese país. Pero no es una cosa que podamos discutir públicamente usted y yo acá. Y si yo le pregunto... Con la mejor voluntad. Está bien. Y entiendo que quiero darle para adelante. Sí, yo le pregunto, ¿qué fue lo que más le sorprendió de la gira? Si usted tuviera que rescatar lo que diga, ¡up! Esto realmente me sorprendió. El trato que recibió el presidente, los logros que se alcanzaron. ¿Qué le sorprendió más? Mire, uno cuando trabaja en estos temas o arma una agenda para una misión como esta, lo mejor de todo es cuando al final puede decir, no hubo acá nada que me sorprendiera en lo que se abordó y cómo se abordó, en lo que se trató y cómo se trató. Y en ese caso, digamos que la preparación fue lo suficientemente sustancial y profunda como para poder llegar a este punto en el cual prácticamente ninguna variable de las que fueron abordadas en la agenda nos sorprendiera. Bien. Pero la realidad indica que el presidente tiene la absoluta tranquilidad y conciencia como para decir esa frase. Porque el presidente en esta administración hemos hecho por el empleo y por el trabajo del Uruguay y de los uruguayos más que nunca en la historia. Hay 1.700.000 uruguayos empleados, es el récord de toda la historia del Uruguay. Llegamos a los niveles más bajos de desempleo en la historia del Uruguay, por debajo incluso de límites estructurales anteriores. El Uruguay casi nunca en la historia había exportado tanto y tanto trabajo de los uruguayos. Nunca había generado mejores condiciones de consumo. Hizo un crecimiento sostenido del salario real en este tiempo. Entonces, cuando hablamos del respeto que tiene el presidente por el trabajo de los uruguayos, se ven los hechos y se ve en estos hechos que son fundamentales. Entonces, y los discursos del presidente, además, que esta frase siempre se descontextualiza, porque ya había pasado cuando su visita a España, y se la disocia de los elementos que él desarrolla, desagrega después. Pues, los discursos del presidente, incluyendo esta frase cuando lo hace, han servido para sumar inversiones al Uruguay, han servido para dar visibilidad al Uruguay, y han servido para generar una mejor imagen país en el exterior. Entonces, yo creo que ahí tenemos los elementos en los cuales nos podemos afirmar para hacer un análisis serio. Cualquier otro concepto que procure bastardear esa conceptualización del presidente, no es la adecuada, no es la mejor. Bien. Ministro, aprovecho para consultar, usted decía, bueno, hoy, por ejemplo, no está previsto un viaje del presidente a La Habana, pero hasta que termine su mandato, ¿hay previsto alguna misión oficial del presidente en el exterior? ¿Algún viaje en el exterior? Sí, el presidente tiene una invitación para ir a Paraguay en julio, mediados de julio, sería el único viaje que está previsto. Y es, casualmente, el único que tengo previsto yo también. Bien, Canciller, ya sobre el término final, quería preguntarle cómo se ha avanzado, si es que se ha avanzado, o cómo se piensa avanzar en la idea de eventualmente traer niños sirios a Uruguay. Muy bien, buen punto. Ustedes saben que el presidente envió una carta comunicando esta posibilidad, este ofrecimiento, al secretario general Ban Ki-moon y al alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, UTERS. Tuvimos la respuesta del alto comisionado el jueves, a última hora, en el cual recogía favorablemente el ofrecimiento realizado por el Uruguay, incluso la posibilidad de que no fuera solamente sobre la base de reasentamientos de personas que ya están refugiados en distintos campos en el Medio Oriente, sino también de aquellos que no tienen todavía el estatuto de refugiado en ninguna parte. Quedamos de nombrar puntos focales para acordar los detalles del proyecto y poder implementarlo a la brevedad posible. ¿Cuántos serían? Estaríamos hablando de unos 100 en principio. ¿100 niños que vendrían? Sí, pero siempre van a haber adultos en el Medio Oriente, es obvio que aparte de la contención social que puede haber de la comunidad de origen árabe en nuestro país, y de aquellos que hablan árabe en nuestro país, aparte de esa propia contención, tenemos que buscar las mejores condiciones de educación para esos niños, de salud para esos niños, y por lo tanto es imprescindible que adultos estén involucrados en el proyecto. ¿Y la idea de alojarlos eventualmente en el Parque Anchorena se mantiene? ¿Es firme? ¿Es una alternativa posible? Es una posibilidad en función de la infraestructura que hay en Anchorena. Si mañana tenemos a disposición otra infraestructura de semejante característica o mejores, también se puede explotar, o sea, algo que acerca de casa, que es la escuela Martirené, que tiene una capacidad como para, sería para 300 niños con apartamentos, incluso que podrían ser para adultos, y que con una refacción podría albergar y dar condiciones de vida muy adecuadas a esa gente, también podría ser. Pero bueno, vamos a trabajar. ¿Son las dos alternativas que se manejan? No, 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 no. Estamos... Anchorena es la primera porque hoy tiene todo listo. Si los mandaran mañana, los podríamos ubicar ya en Anchorena. Después hay otras posibilidades que podemos ir evaluando a medida que vamos teniendo conocimiento. Cuando se conoció la información, se manejó que se iba a pedir el apoyo a Dilma Rousseff para que colocara un avión para poderlos traer. ¿Eso sería un camino? ¿Es una alternativa? Es un camino y tendremos que ver si vienen todos juntos, si vienen separados, cuáles son las condiciones. Eso lo tenemos que ir acordando con ACNUR, porque si ACNUR dice, bueno, primero hacemos un plan piloto con 20 o con 30, entonces, bueno, son otras las condiciones de traslado y de infraestructura. Y usted dijo a la brevedad, Ministro, conociendo los tiempos, los tiempos internacionales de respuesta y esta gradualidad que eventualmente se pueda dar, ¿cuándo se puede estimar que pueden estar llegando los primeros niños? Muy bien. Nosotros creemos poder tener el proyecto elaborado, terminado y en ejecución en un periodo de aquí a dos meses y medio, tres meses. Y yo sé que estoy, hay gente que se va a agarrar de la cabeza cuando yo digo... ¿En plenas elecciones? ¿En plazos tan breves? No, no, estoy hablando de plazos muy breves y que son, sería agosto y principio de septiembre, no serían plenas elecciones. Y serían temas que podríamos resolver. Pero, o sea, a veces las dinámicas internacionales se mueven un poco más lentos. Esperemos que no, esperemos que poder hacerlo en los plazos que el presidente ha pensado y ha diseñado. ¿Qué cuáles son? A la brevedad posible y sería en esto, tendríamos estos dos meses para tener todo listo. Bien, ahora sí, las últimas, la del estribo. Pero, como dije, no es que nos movamos nosotros, se tiene que mover todo también. Exacto, todo el andamiaje internacional. O sea, todo el andamiaje internacional, incluso si ves resentados, aquellos que están en campamentos, como el traslado, todo se tiene que mover al unísono de nosotros, eso no es algo fácil. Bien, minutos finales, ¿cómo están las cosas con Argentina? ¿Cómo se define hoy por hoy? Mire, cada uno de los temas han tenido una lógica diferente. Nosotros hemos fortalecido algunas variables que tienen específicamente que ver con el dragado del río Uruguay y buscar alternativas y trazas alternativas para el dragado del Martín García. Se han mantenido los esquemas de mantenimiento del canal, se han pensado otros proyectos, se han mantenido ciertas variables y ciertos vínculos comerciales, se han mantenido niveles de cooperación. Y hay un tema que sí, que es el que nos está costando más y que Uruguay ha tenido que ir buscando sus propias soluciones para mantener niveles de carga y para mantener niveles de tráfico, de tránsito, es los temas portuarios. Y ahí es donde estamos peleando bastante más duro. Nosotros creemos que es un tema que es fundamental, es reunir al Comité de la Aerovía. Ahí se han tomado decisiones unilaterales por parte de Argentina que no son de recibo para Uruguay. Lo hemos planteado en esos términos y obviamente que son necesarias soluciones sin perjuicio de que nosotros trabajemos nuestras propias soluciones, como con los temas de amarraderos, etcétera, etcétera. Pero también acá hay otros países que están involucrados y que tienen un interés específico en el funcionamiento de la hidrovía y que todos debemos trabajar en conjunto. O sea, Paraguay, Bolivia, los estados mediterráneos de Brasil tienen un interés específico en la hidrovía y hay que trabajar estos temas de acuerdo a lo que dice el tratado de la hidrovía. No inventar cosas cada uno por su cuenta. Bien, ahora sí, la Erestribo en 30 segundos finales. Si ganara el Frente Amplio una tercera administración, ¿le gustaría mantenerse en la Cancillería? Mire, esto no es el gusto de Luis Almagro. Yo lo dije hace ya bastantes años cuando me empezaron a preguntar qué sería de mi vida. Dije, o sea, voy a estar en el puesto que el Frente Amplio y el MVP dispongan. Y definitivamente va a ser eso. No es el gusto de Luis Almagro. Luis Almagro hace militancia política y tiene compromiso político. Y va a actuar en consonancia con el compromiso con los colectivos a los que forma parte. Bien, ministro, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Amigos, bueno, primera pausa, enseguida más entrenas para ustedes. Ya venimos.